Bueno sean bienvenidos una vez más a nuestro siguiente video y ahora pues como estamos ahí castigados andamos nomás haciendo el video personal ahí en medio entonces ahorita van a ver a la bellísima Esmeralda como ella pues ya practica la echada de las tortillas ricas y deliciosas tortillas hoy para la cena así es que vámonos a dónde está Esmeralda con todos los poderes ahí está la bellísima Esmeralda a cocina de Esmeralda ahí está la cocina de la casa de Esmeralda nos movimos hasta donde está donde vive Esmeralda y ahí está mire las ricas y deliciosas tortillas como las echa Esmeralda y mire como le hace es como quien está jugando mire ella como juega mire 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 ella juega a redondear este nombre y la verdad que muchas personas extrañan este comer estas comidas y todo así las tortillas las tortillas recién hechas imagínese que hay quien que este tiene que digamos comprar las tortillas refrigerarlas para mantenerlas y cuando las vienen a sacar pues para recalentarlas exacto verdad en cambio acá hay esa opción que si se quiere comer tortillas recién hechas no pues ajá se hace a cada tiempo que tiene un mayor costo si va pero imagínese que aún así si tortillas en la mañana para lo que es el almuerzo para cena y desayuno las tortillas están tan frescas o sea no es mucho tiempo pues y la verdad y si la verdad de que la tortilla tostada muy deliciosa también algunas personas no le gustan solo le gustan las calientitas calientitas ajá con queso dicen pero yo digo que cada quien como lo acostumbren a un si la verdad de que si o sea bueno tenerlas digamos estar acostumbrado a las dos formas pues a las dos formas porque no todo el tiempo va de una y no todo el tiempo va de la otra cabal cabal así es que bueno pues ella esta torteando hoy para la cena ya esta ya nos va a ser hora de almuerzo y usted normalmente así hacen siempre o veces no tortean para almuerzo y para la cena y desayuno para cada tiempo la mayoría de veces ajá vaya imagínese que ellos o sea que ustedes casi tortilla tostada casi que no lo acostumbran no casi que no ajá imagínese mire entonces ellos acostumbran más que todo solo tortillas recién cocinadas así nos hemos acostumbrado desde chiquitas la verdad ajá imagínese y así es que allí también este como pueden ver más delante también van a poder ver a la bellísima Claudia en otra forma de cocina así es que no se lo vayan a perder el siguiente vídeo porque va a estar también ahí Claudia también dando a conocer lo que ella sabe también y pues también agradecer verdad a todas las personas que siempre nos están apoyando gracias por siempre estar pendiente de nuestro video y pues nosotros vamos a agradecer realmente con Dios primeramente así es y después con ustedes por todo el apoyo que nos están brindando si pues y fíjense que vaya miren casi que estoy en este ángulo no está un ángulo muy bien porque tendió y lo intenté vi de adentro hacia afuera y este no se veía bien pero lo voy a intentar de nuevo vaya miren por eso de que estoy de un ángulo más no bien adecuado no se puede enfocar bien porque de aquí miren ahí me molesta el contraluz y si le bajo brillo igual así es que por eso voy para el mismo ángulo vaya de aquí si aunque no se ve toda la acomalada de tortillas la acomalada los picos más pequeños ¿cuántos le agarran? como 6 o 8 como 8 8 agarra más y ese que se le quebró se arruinó no gusta más este se acomoda más ya se acomoda más el fuego y todo así vaya ese comal que usa esmeralda no es de barro no es de lata es de lata antes usábamos solo de barro pero muchos que nos quebraban porque a veces ajá los animales se suben allí donde los quiebran pues estos son un poquito más caros que los otros son más caros son más ahí puede subir a parar hasta usted que no se quiebran ajá en cambio los otros sí 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 los otros sí se quiebran es decir como es un material más delicado la verdad porque eso tiene que estarse comprando con más gas depende como se quiebre ajá una raja de leña allí se va rajando y de por sí el mucho fuego siempre lo raja sí el fuego mismo lo hace que se vaya agretando y es seguro que después ya no aguantó más se hizo pozole y tienen que comprar otro nuevo ah otro nuevo sí y así pues las tortillas sí quizás quedan un poquito más ricas en el comal ajá el comal de barro quedan pero uno se acostumbra porque ya igual después cuando uno se acostumbra lo mismo se siente en las tortillas va que sí sí lo mismo solo es como digamos pues sí es lógico así tiene un costumbre de comer las tortillas de un comal de barro lógico que se está acostumbrado está adaptado a ese sabor va porque como que le da un saborcito diferente porque ya sabe que es tierra imagínese que el barro es una tierra bien majado y este lo lo forman verdad lo forman y ya este solo ya bien formado bien seco lo le ponen en juego lo queman pero tiene su punto para quemarlo porque si lo queman demasiado quedan negros ellos quedan solo rojitos igual que el ladrillo ajá el mismo color el juego también va porque si uno le pone bastante fuego se las quema tortillas o las saca todas arrebatadas ajá y si uno le pone poquito se la da y las tortillas se pegan se le pegan se toman ajá y como no es digamos como no es como un ejemplo de la cocina de gaba que viene usted le levantó la llama se la bajó le baja le sube y que ese no porque ahí depende de cuánto leño le ponga normalmente usted con cuantos me imagino que le tiene medido con cuantas rajas de leña le calienta bien bueno no siempre este torteamos con la misma leña no quiero que sea con chiribis ajá eso tiene que ver también va ajá este normalmente quizás con unas cuatro rajas cuatro rajas si es un palo si es rojado ajá que es un palo más macizo más fino ajá si es chiribisco ya como dijo usted este leña más delgada rolliza ya es más ya es más ajá exacto vaya entonces mire todo lo que el conocimiento que ya en general le va adquiriendo pues ahí mire de cómo se tortear en un comal de lata y con el comal de barro ese si necesita buen rollo leña vamos para hacerlo con pero igual como que he oído decir de que según como lo acostumbre de cuando lo puso ajá me imagino que sí ajá porque si de un principio este le lo acostumbra que le metió bastante leña después no le calienta no tiene que meterle el rollo de leña bastante para que le caliente y no le caliente ajá porque me acuerdo de mi mamá antes cuando compraba de barro y ella siempre lo acostumbraba desde el principio desde el primer día con poca leña ajá sí porque si no lo que cuesta es con la leña con la leña sí pues sí ya este mucho se va el gasto de leña pues también ahí es lo más serio si sí o sea el comal gastamos ¿sale? sí allí es lo duro ajá entonces pues allí mire este gracias a todos los que siempre están ahí pendiente aún pues con las situaciones difíciles nosotros tratando de siempre llevarle un video diferente un video nuevo que usted no haiga perdón visto así es que pues agradecido también con ustedes porque están ahí también acompañándolos en las situaciones dudas y difíciles exacto algo que usted quiera agregar ahí pues nos vamos a despedir del video no pues este muy agradecida como lo dije al principio con Dios y después con ustedes por todo el apoyo que siempre nos están brigando y a todas esas personas que están pasando momentos difíciles pues decirles de fuerza Dios está con ustedes y pues que Dios los bendiga y gracias de veramente gracias y si usted ya está suscrito gracias y al que no lo está invitándole a que se pueda suscribir y activar la campanita y dejar su like así es bueno entonces para nosotros ha sido un gusto ver este estado con ustedes ustedes con nosotros este ha sido un video personal con Esmeralda nos vemos en el siguiente nos vemos